El Club Comunicaciones junto con Bantrap llevaron a cabo una conferencia de prensa, donde estuvo presente el presidente del club, Pedro Portilla. Anunciaron la actividad que tienen prevista este sábado 1 de agosto, donde se enfrentan en el primer partido del torneo ante el Deportivo Petapa, cuya actividad se desea celebrar con la fiel afición crema el histórico hexacampeonato y darle una merecida despedida al eterno capitán Rigoberto Lachula Gómez, tras sus 19 años en la institución. Se llevará a cabo después del encuentro en el parqueo del Estadio Cementos Progreso. En la conferencia de prensa se dieron datos de la celebración y el recorrido que tendrán las seis copas por el interior del país, como parte de las actividades del EXA. Los boletos del partido ante Petapa se pueden adquirir en las taquías del Estadio Mateo Flores y Cementos Progreso, los días 30 y 31 de julio, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Los precios son Palco 200, Tribuna 50, Preferencia 25 y General 10. Con este boleto ingresas a dos partidos, es decir, el de Petapa y Xuchitepeques, tendrán acceso a la fiesta crema al homenaje de Rigo Gómez y obtienes una copia DVD del documental del EXA.